Reynaldo, ¿qué tú tienes que decir sobre lo que se acusa? No, tenemos que esperar las investigaciones que se hagan. Ok, ¿tú quieres que se investigue bien en el caso? Claro que sí, porque es un hermano mío que está también ahí, que está jodido. Que está jodido, ¿verdad? Yo quiero que se investigue correctamente. Ok, gracias Reynaldo. Reynaldo, ¿qué tú tienes que decir sobre lo que se acusa? No, tenemos que esperar las investigaciones que se hagan. Ok, ¿tú quieres que se investigue bien en el caso? Claro que sí, porque es un hermano mío que está también ahí, que está jodido. Que está jodido, ¿verdad? Yo quiero que se investigue correctamente. Ok, gracias Reynaldo. Gracias. Gracias.